Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Decirles que me siento muy contenta a todos los presidentes, los organismos empresariales, a la sociedad civil, a las amas de casa, a las líderes de las colonias, a los jóvenes que se encuentran aquí. Decirles que estoy muy cierta que la convivencia y los valores en la familia es lo que más nos interesa a los honorenses. Lo que nos ha temblado durante mucho tiempo ha sido la adversidad. Nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos el que estas tierras, el crecer, el salir adelante cuesta trabajo. Pero la adversidad siempre te fortalece, te hace mejor y te hace crecer. Eso es lo que me han enseñado mis padres y lo que han enseñado a mis hijas, lo que estoy tratando de hacer. Que hay muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen lo que les hace falta. Y esas grandes reformas van a llegar a sentirse en Sonora y van a llegar a sentirse en México. Yo sí le apuesto, como diría mi paisano, el diputado Manefabio Beltrones, al que el momento de México deje de ser un instante nada más, sino sea un para siempre. Yo le apuesto hace para siempre y por eso trabajé arduamente dos años para sacar esas reformas en consenso del presidente Peña. A partir del primero de enero, no se les olvide para que chequen sus recibos y sepan a qué tienen derecho, a partir del primero de enero del 2015 no se va a pagar la larga distancia en este país. Algo importantísimo, las tarifas eléctricas van a bajar. Y no van a bajar por arte de magia, van a bajar porque nos va a costar mucho menos producir la energía, porque lo vamos a hacer a través de gas natural. Va a ser una energía limpia, una energía renovable. Va a ser una energía más barata, donde las familias dejen de pagar o dejen de escoger entre pagar la luz, como sabemos, o pagar las colegiaturas de los hijos, o pagar la luz y comer, porque eso es lo que sucede en Sonora a veces. A ir porque los gasolinazos terminen. Y tampoco va a ser de la noche a la mañana y no los pusimos nosotros, que quede claro. Pero vamos a producir más petróleo y eso va a permitir que la gasolina baje en este país. Pues vamos con todo por ese Sonora, por esa reforma moral que requerimos. ¡Arriba, Navojoa! ¡Arriba, Sonora! Con esa reforma moral que todos debemos encabezar. ¡Muchas gracias, Navojoa! ¡Gracias!